Muy buenas amigazos, este es el lugar para el evento de hoy. Estamos listos para empezar a montar ya. Nos encontramos hoy, sabadito 4 de junio, en un evento más. Estoy bastante ronco de la garganta, pero aún así me tengo que rifar a chambear. El montaje está comenzando, forma, estamos hoy en un terrenito. Que es parte de una casa y hasta ahorita pues he puesto la cabina. Me han ayudado a poner paneles y lo que es el audio. Nosotros empezamos con el servicio a las 7, pero bueno, ahorita son exactamente las 3, 3 y media de la tarde más o menos. Entonces tenemos bastante tiempo para afinar esto con mucho toque para que nos quede chido y bonito. Yo soy Víctor, aquí iniciamos, esto es Sonido Vampiro. Para este evento, la razón por la cual llegamos tan temprano es para montar la mayoría antes de que la gente entre. En este punto, muchos de ustedes se han de estar preguntando, ¿y para qué tan temprano? Bueno, para los que son nuevos y a lo mejor no les ha tocado vivir eso. Pero créanme que es una pesadilla tener que pasar con las cosas cuando la gente pues ya está dentro, sentada, comiendo o lo que es peor. Ya ha terminado de haber merecido los sagrados alimentos y niños corriendo, gente parada, platicando. No hombre, pasar con las cosas se vuelve un infierno más si no nos han dejado el espacio y hay que mover unas mesas. Entonces imagínense con qué cara vas a decirle a la persona que está sentada. A la familia completa, apárense porque necesito el espacio. Pues no, no es chévere, no es chido. Y pues bueno, la mera hora que siempre sí me dijeron, Víctor, inicia antes. Porque sabes que la mayoría de los invitados ya llegó, los vi un poco inquietos, ponte algo de música. Y bueno, pues eso hice. Puse algo de rock en español, puse algo de salsa, algo de cumbia tropical para escuchar. Y la verdad es que la gente se la estaba pasando increíble. Obviamente no había espacio para bailar, así que no era opción poner algo muy movido. Pero sí algo que se disfrute en ambiente familiar. Y con esto ya les digo, a las 7 no fue mi inicio, sino fue el inicio de la lluvia porque comenzó a llover. Las cabezas estaban mojando un poquito, sé que en el video no se aprecia, pero ya en la vida real hasta a mí me tocó un poquito de baño. Entonces las apagamos, le echamos una lona, pero créanme que no fue suficiente. En este momento están poniendo o improvisando una lona para que no nos llegue el agua porque sí estuvo cañón. El recuento de los años, aparatos un poquito mojados. Afortunadamente después de hora y media el agua se pasó y la fiesta continuó su curso. Con el pastel y enseguida lo que es el baile de esta fiesta de cumpleaños. Este evento representó un reto porque no solamente estaba yo pendiente de que se me mojaran los aparatos, sino también de que tenía que tener una alta persuasión en cuanto a música para que la gente quisiera bailar sin tener que recurrir a caballo dorado. Pero desgraciadamente la gente no bailó hasta que puse caballo dorado. Me imagino que con el aguacero, el frío y que todo el lugar estaba lleno de mesas, la verdad es que ni daban ganas de moverse, quiero pensar al menos yo desde mi punto de vista. Pero lo importante es que aunque sea un poco más tarde de lo previsto, logramos tener buen ambiente en la fiesta. Y ahora les comparto como siempre imágenes, bueno, fragmentos de video de lo que sucedió. Y sí, para este evento, por si tenían duda, amigazos, andamos de estreno. Tenemos dos lásers y aparte un robot. Lo que es el robot es hechizo, como pueden ver, está hecho muy artesanalmente, pero bueno, la idea es que funciona. No tiene zancos para que pueda bailar con la mejor libertad posible, además de que nosotros no sabemos zanckear. Sé que quizá a lo mejor hay muchos detallitos que mejorarle, pero la verdad es que la gente respondió muy bien a él. Vamos a bailar al ritmo de sonido vampiro. ¡Vamos a bailar al ritmo de sonido! En cuanto a música para este evento la verdad es que trabajé de todo un poco Desde Rob en Español, Disco, Reggaetón, Electrónica, Cumbia y Tropicales, Bachata, Norteña, Banda La verdad es que poquita o mucha gente sí que fue bastante bailadora No es así, no Ya lo que es el final del evento este sucedió con mucha música de los 80s y 90s Porque esta fue una fiesta de cumpleaños número 50 para una señora Entonces pues esa era la música que quería escuchar y pues se la pusimos No sé si hice mal ponérsela al final pero la realidad pues es que todo se acomodó así Se la llevó el tiburón, el tiburón ¡Qué caliente! Al final los buenos comentarios se hicieron presentes Y nos dijeron que estaríamos presentes para el siguiente evento La verdad es que yo también me la pasé muy bien independientemente de que pues Hacía frío y las cosas se mojaron un poquito Creo que valió la pena Todo valió la pena Y nos dijeron que estaríamos presentes para ti Pero tú escuches como tengo esta presión Y con imágenes del desmontaje amigos me paso a retirar de este video Como siempre los veo en el siguiente Esperando que se hayan suscrito, que le hayan dado like Y que me regalen una visita en www.victormoncada.dj.com O cualquiera de mis redes sociales que está así como Víctor Moncada DJ Como siempre andamos pendiente de ustedes Hasta la próxima